Ahora resulta que si usted quiere tapar un bache, esto es algo ilegal según la Municipalidad de Guatemala. Esto es totalmente ridículo y falso y acá les explico por qué. En una entrevista, el director de obras municipales de la Municipalidad de Guatemala aseguró que tapar un bache en una calle, pues es algo ilegal, que no está permitido. ¿Esto no riñe con la ley? ¿Que cualquier persona empiece a tapar baches? ¿No puede entrar como Juan por mi casa a querer reparar algo? Sí, nosotros creemos que sí, primero porque hay que recordar que la ciudad capital, que es parte de la infraestructura crítica y que está establecida en la Constitución de la Política de Guatemala, tiene ciertos límites hasta donde el vecino puede llegar. Hay que recordar que el vecino cuando hace la adquisición de un producto bien o servicio de carácter inmobiliario, lo que está comprando es un terreno. Todo esto surge porque a la Municipalidad de Guatemala les molesta que ciudadanos comunes les estén haciendo el trabajo. Un ejemplo de ellos es Saron, el famoso Tapahuecos, quien después de ver todos sus videos ahora a la Municipalidad de Guatemala, dice que lo que está haciendo es algo ilegal, que riñe con la legislación nacional. Que nos explique la Municipalidad en qué se fundamentan o el fundamento legal para decir que un vecino puede salir a la calle y tapar un bache. ¿Dónde está la ilegalidad? Esto es totalmente absurdo, ridículo y totalmente falso. Lo que sí es ilegal es que el alcalde Quiñones y esta gente huevona que tiene no trabajen. A eso se le llama incumplimiento de deberes. Incluso acá podría caber también una denuncia por abuso de autoridad, por abuso de poder, por utilizar el poder que tienen como un funcionario público para intimidar a la población. ¿Por qué? Porque les están haciendo el trabajo que ellos no tienen. Entonces, el Tapahuecos estaba viendo que subió un video que dice que ya no va a seguir porque lo amenazaron, que tiene miedo de alguna acción penal. Entonces yo le digo al Tapahuecos, si llega a suceder eso, si te llegan a denunciar, no tengas pena. Acá tenemos un equipo legal el cual yo te pongo a tu disposición, yo cubro los gastos y por supuesto que te vamos a defender y vamos a interponer las medidas legales en contra de la municipalidad y cualquier otro funcionario público, huevón, que se está aprovechando el cargo para intimidar a la población. Porque ni trabajan, ni dejan trabajar. Pues bueno, nos vemos en el próximo video. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, déjenme poner su like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.